dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle like a nuestro contenido y ayúdanos compartiendo este vídeo los saludos estarán al final del vídeo así que ya sabes deja tu nombre para saludarte dios le bendiga mi gente youtube hoy les voy a hablar sobre dos obstáculos que le pueden impedir a un pelotero tirar duro quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuáles son estos dos obstáculos y no cometas el error de implementarlos muchos peloteros se exponen a cierta práctica de acciones negativas que les impide aumentar su desarrollo como jugador de béisbol y a la vez lo limitan o alcanzar la meta y propósito que siempre han adelado dentro de este deporte tal es el caso de muchos pitchers el cual nunca alcanzan a desarrollar gran velocidad por la razón de que están atados a acciones negativas que les impiden alcanzar la velocidad que siempre han soñado a lanzar la gran mayoría de pitchers que se frustran en el béisbol y toma la decisión de retirarse por lo regular nunca llegan a alcanzar lanzar 90 millas por la razón de que no se esforzaron lo suficiente o creyeron que hubiesen dado todo cuando en realidad le faltaba mucho más por dar esta razón los lleva a retirarse hasta temprana edad del deporte cuando aún tienen oportunidad de llegar a ser peloteros profesionales con la ayuda de dios y mucho esfuerzo por eso hoy quiero hablarte de dos obstáculos que le pueden impedir a un pelotero tirar duro déjame tu opinión en los comentarios el primer obstáculo es la haraganería hay peloteros que tienen el mal hábito de ser haraganes no les gusta correr ni hacer ningún tipo de trabajo en el play sólo van a echar cuento y a utilizar estrategia para hacer menos ejercicio de que los mandan si los mandan a dar 10 puertas sólo dan 5 y le dicen al manager que dieron 10 puertas cuando en realidad no es así y si lo manda a correr a un sitio lejos se quedan escondidos para no correr y cuando ven que los demás ya vienen de correr y le queda poco para llegar al play se ponen ni que a correr con ellos para que los manager crean que ellos corrieron este mal hábito va provocando un fuerte atraso en los peloteros que lo practican debido a que su cuerpo no tendrá la resistencia que se requiere para su avance hay algunos haraganes que corren con la suerte de tener talento y logran sobresalir por un tiempo pero llega un momento donde se estancan y quedan por debajo de su categoría porque el talento necesita de trabajo para ser desarrollado como se debe hay una frase que dice la disciplina le gana el talento es decir que aunque usted no posea talento si se mantiene trabajando duro y confiando en dios puede dejar atrás a muchos que tuvieron talento y nunca le gustó trabajar para desarrollarlo lamentablemente muchos peloteros aún poseyendo talento nunca alcanza a lanzar 90 millas porque no se esfuerza lo suficiente para lograrlo yo les aconsejo a cada pelotero que a un lado la haraganería y que vaya al play a esforzarse lo más que pueda para que no vaya a perder su tiempo la haraganería y el éxito son enemigos aquellos peloteros que quieren lograr grandes cosas deben ser peloteros dispuestos a lograr su sueño agarrado de dios esforzándose más cada día y que aunque estén cansados saquen fuerza de donde no hay y digan hasta que no consiga lo que yo quiero no me detengo recuerda esto el cuerpo lo resiste casi todo es a la mente que hay que convencer no dejes que tu mentalidad te domine y te lleve a ser un haragan que se limite y ponga excusa para todo todo aquel que quiere ser grandes liga y quiere ser exitoso debe estar dispuesto a pagar el precio y sacrificio que muchos no quieren pagar el éxito es para las personas que lo buscan y trabajan para alcanzarlo si tú no trabajas y te esfuerza por eso que anhelas alcanzar nunca lo tendrás porque dios no te llevará las bendiciones a tu casa tú tienes que tener mucha fe y esforzarte para conseguirlos el segundo obstáculo es creer que con trabajo sencillo logrará resultados que otros hacen trabajando fuerte muchos peloteros cometen el error de creer que el trabajo simple da grandes resultados cuando la realidad es que cada quien recibirá el resultado de lo que haya trabajado en el caso de un pitcher hay algunos que creen que tirando dos pelotitas y haciendo el principio van a tirar duro cuando la realidad es que si de esa manera llegan a tirar 70 millas es mucho el pitcher que quiere tirar duro debe estar dispuesto a tirar muchas pelotas a larga distancia para que su brazo se desarrolle y aparte estar dispuesto a realizar fuerte entrenamiento físico y de fortalecimiento el desarrollo de talento y habilidad en un prospecto no se da de la noche a la mañana por eso es que cada pelotero debe trabajar fuerte siempre y tener mucha paciencia para que alcance lo que desea lograr para alcanzar el éxito no hay truco ni atajos la clave es siempre confiar en dios y trabajar fuerte constantemente y perseverar en lo que hagas hasta lograrlo todo pelotero de grandes liga que ha alcanzado el éxito es por la perseverancia que ha tenido y su esfuerzo y sobre todo porque al dios todopoderoso le ha placido bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle like a nuestro contenido y seguimos con la meta de llevar este canal a los 10.000 suscriptores con la ayuda de dios y de ustedes un saludo para albert herrera joancel javier malvin padilla de ecuador gregory lebron paul rivera margarita núñez juniors de la cruz moisés vera josé rodríguez cliff loren rené salinas josé castillo luis ángel arias napoli santana wilkins sanó fedenel emil almonte jairo sport feliz burgos wally de la cruz guillermo santo robert tico carlos guadner sánchez darlin son galvazio billy felix el adiós silverio darwin showry alejandro paldés wileny lima darwin tejada amparo ramírez daniel rodríguez onel josé antonio arroyo andrés reyes christopher juniors kendry fernández gonzález juan miguel cabrera juan carlos charles alesander baes adete santini basque mlb jeffrey martínez reliquias musicales arlon andino gregory encarnación wilber valgas marino garcía elian rd aaron félix carlito apoyón yancarlo lorenzo edufore pros adrián garcés odete santini fraylin acosta y michael que dios lo bendiga a todos grandemente chau